En primera instancia, desearle el buen día a todos, agradecerle la presencia de Sergio Bordero, Intendente Municipal, Presidente Gabela, y a todas las autoridades que hoy nos acompañan. Agradecer, bueno, la representación de la Comisión Directiva al Presidente Julio Nicolini, a su Comandante de Reserva, Roberto Ávila, en representación de la Escuela de la Reserva, a los representantes de la Escuela de Caete, al Cuerpo Activo, y a toda la audiencia que nos están siguiendo. Agradecerles porque, bueno, no solamente hoy, sino cada día nos acompañan en esta transmisión de ser bomberos voluntarios y estar al servicio de nuestra comunidad. Este año nos toca algo muy particular en todo el ámbito de nuestra vida, de ciudadanos y como integrantes de una institución tan noble como es bomberos voluntarios. Donde la dinámica y donde la cuestión de seguridad son importantes. Y en estos momentos es donde uno se da cuenta de la calidad y capacidad que tiene en estas instituciones que están en el servicio de la comunidad. Así que, hoy más que nunca, es un merecido Día del Bombero Voluntario. Y en esto quiero reflejar a cada integrante de esta institución, no solamente por lo que hace año y año, sino por lo que está haciendo en este momento. Y también es sumamente importante no olvidarnos del pilar más importante que tiene el bombero voluntario que es la familia, que es la contención y las personas que están a nuestros lados día a día para que nosotros podamos cumplir con esta, nuestra misión tan importante para nuestra comunidad. Agradecerle, en nombre de la institución, a toda la comunidad en conjunto, no solamente por acompañarnos, sino porque día a día nos da aliento, fuerza, para seguir haciendo nuestro trabajo. Agradecerle también la presencia de las autoridades policiales que también nos acompañan. Y no quiero cerrar sin recordar a quienes hoy ya no nos acompañan físicamente, que son nuestro personal que ha fallecido. Recordarlos porque este es el día que más uno encuentra sus raíces, encuentra y recuerda sus raíces. A los que seguramente hoy quisieron estar y no han podido, decirles que esto, como dicen todos, no, esto va a pasar y vamos nuevamente a compartir día a día esta hermosa institución y vamos a seguir trabajando para su crecimiento. Agradecerle a la comunidad, como decía, por acompañarnos día a día y ser nuestra fortaleza. Y no quiero terminar sin decirle a la comunidad, un pequeño mensaje que día a día me lo dice mi hija. Cuidarnos es cuidarte. Nosotros estamos para cuidarte, pero vos también cuídate. Muchas gracias.